Integrantes, al parecer, de la banda denominada Los Vagos, que operaban en la Comuna 3 de la ciudad, fueron capturados por las autoridades en medio de un operativo adelantado por la seccional de investigación Sijín. Según lo dicho por las autoridades, se dedicaban a la venda y comercialización de alucinógenos. Dentro de los capturados estaría alias Mole, Paola y El Negro. Efectivamente, la Policía Nacional, en coordinación de la seccional de investigación criminal Sijín, logra la captura de tres individuos pertenecentes al grupo delictivo denominado Los Vagos, los cuales operaban en la Comuna 3. Estos sujetos corresponden a un joven de 26 años, alias Memule, el cual está acompañado de otra joven conocida como La Flaca o Pau, y un tercer sujeto, el cual es conocido como alias El Negro. Las autoridades dieron a conocer que durante la captura se les incauta gran cantidad de cocaína, bazooka y marihuana listos para su comercialización. Estas personas se les incauta en la diligencia que adelanta por orden judicial la seccional de investigación criminal, cerca de 53 gramos de cocaína, más de 200 gramos de bazooka, los cuales estaban en diferentes dosis, igualmente una cantidad de marihuana. Asimismo, se logra la incautación de una pistola traumática, la cual era utilizada en las diferentes actividades que llevaban a cabo estos sujetos. Los capturados fueron llevados ante la autoridad competente para definir su situación jurídica.